muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de fall guys hoy vamos a volver con un nuevo reto de fall guys pero es la temporada 6 extremo si muero el vídeo se va a acabar así que si os gustan este tipo de vídeos por favor dadle like y suscribiros que me sirve mucho para saber que os gustan los vídeos y seguir haciendo de este tipo así que si la partida carga ya vamos a empezar vale ya está primera ronda recorrido rocambolesco en principio no queríamos tener mucho problema ahora hay que tener mucho cuidado con las partes de los globos para no se busque en ningún momento o la parte de los tubos del final así que pues vamos a comenzar salimos en tercera fila así que vamos a coger aquí el tubo izquierdo que por cierto está un poco burlado de fall guys está ahí no sé un tubo sí que absorbe el otro no bueno vamos a intentar aunque no va a ser posible entrar en el tubo amarillo vale en principio aquí nos podemos caer esta es la zona más peligrosa de este mapa bien a ver si puedo puedo remontarla y que da primero y esto lo que decía de los globos esto lo que decía de los globos vale vamos bajamos con cuidado y es complicado librarse de eso la verdad así que vamos a entrar por este tubo que no entraba el personaje bien toca el trapecio por esta parte la verdad es que no creo que vayamos a morir la verdad porque no hay mucho sitio para morir si fuésemos por los lados sería una cosa distinta pero como vamos por el centro en principio no deberíamos morir a ver si consigo y no quería intentar timear eso con el trapecio del final pero no ha podido ser así que vamos a coger estos tubos y nada no he podido salir hubiera estado bien así que vamos a ir por aquí abajo hay que tener mucho cuidado aquí también podemos morir porque nos de alguna de estas cosas pero entramos al tubo y en principio estamos dentro por los pelos pero bueno vale siguiente ronda estamos en balance y mareo lo que sé es que mientras que estoy grabando esto balance y mareo no lo han quitado del juego y lo han vuelto a meter pero han cambiado algunas cosas en el final apóstoles y cosas raras creo que hará un vídeo hablando sobre eso porque me parece muy interesante el que fall es por fin haya arreglado un mapa tan rápido porque hay muchos bugs como los de diversión en bloque y cosas así que trataron muchísimo en arreglarlos o no los han arreglado así que bueno con la tontería vamos primero sin habernos caído la verdad así que vamos a venir por aquí y creo que vamos a llegar primeros este es el mapa yo creo que más peligroso no puedo caer porque pues bueno en el que más creo que no puedo caer en verdad el único mapa donde no tiene sentido me da un poco igual es en el del en el foco porque literalmente ahí no te pueden morir así que perfecto vamos a llegar creo que primeros y perfecto siguiente ronda estamos en flota flota vamos allá cogemos el balancín este de aquí hay que tener mucho cuidado en no caerse así que agárrate no hoy no 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 vale 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 a ver si puedo subir hasta complicada creo que se es súper bueno vamos hoy espero que sí puedo a ver y mira tengo tiempo al porcento a ver y hoy me salvó sin morirme vale en mucho cuidado el ventilador que nos va a tirar pero nos salvamos de nuevo con la trampilla y así de paso podemos incluso ganar me sorprende que aún nadie se ha clasificado así que bueno ahí está el primer clasificado hay que tener mucho cuidado llevamos 33% así ahora mismo ganaría aunque voy a intentar ahí está llevarme eso de porcentaje tenemos el 90 en principio subimos una vez más y conseguimos la clasificación que vale quien tuvo retuvo voy a hacer el tubo de por aquí aunque sea muy arriesgado pero bueno nos ha salido bien cogemos un tubo al azar y nos va a llegar a esta zona de las más peligrosas así que ya mucho cuidado vamos a esquivar cuidado se nos puede haber matado nos ha dado el globo no pasa nada vamos por aquí bien este tubo esto es de las zonas más fáciles yo creo que no tendremos en principio problema madre mía se ha dado martillo me ha dado muy bien y vamos a entrar por el tubo que nos va a llevar a esta zona yo prefiero la otra pero bueno habrá que hacerlo vamos a venir rápidamente subió por los balancines y creo que puedo llegar de nuevo en primera posición como en la de el balancín mareo vamos a esperar a que este balancín baje vale bien subimos al balancín y llega la parte final donde podemos o jugándola y quedar muy bien o ser unos balancín por el tubo yo venga vamos a jugándola antes no hago con el trapecio pero esta vez no sale bien y entramos con vale estamos de nuevo en balancín mareo así que vamos allá a ver si puedo quedar también como antes la verdad porque la de antes hemos caído primero sub ahí puede haberme caído pero lo hemos hecho bien usamos el bus del palo y vamos a volver a subir por aquí perfecto bien por ahora vamos muy bien robamos segundos detrás del sac boy este así que vamos a venir a la segunda zona de balancines y yo creo que la más peligrosa es la del final la verdad y vamos a huy ese sac boy no sabe cómo es salvado vamos a subir vale le hemos adelantado de hecho los primeros de nuevo estaría bastante bien volver a ganar por la de al primeros así vamos a venir por aquí mucho cuidado con esta zona de las más peligrosas usamos el busteo ahí está a ver si lo puedo usar aquí de nuevo toma ya perfecto hemos llegado a primeros con busteo y todo y podemos llegar primero este mapa muy bien vale aquí estamos de nuevo estamos en el flota flota vale me he ido a la zona del centro directamente no sé muy bien por qué así que vamos a llevar cuidado no 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 por favor uy me he salvado no